El marinero baila El marinero baila Baila con el codo Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con el hombro, con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con la cabeza, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, 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 con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 el marinero baila, baila con el pie, con el pie, 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 con la rodilla, 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 con la cola, 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 con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero Recorrieron toda la selva muy compadrones, iban los dos, el elefante con medias largas Cuando llego, digo hola y digo adiós cuando me voy, si saludo o me despido